¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Cuéntame de las águilas y la América! De las águilas y la América. Vamos a tirar estas cartas por ellos. ¿Eso qué significa lo que hiciste así? ¿El gol que le metió a Chivas? El gol que le metió... Vamos, esta la vamos a hacer por las Américas, ¿verdad? Ok, por las Américas. Y las Chivas. Las Chivas, que están muy fuertes. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, sí. Bueno, aquí te habla algo de la justicia que tiene que ver con problemas que van a tener. Van a tener muchos problemas. Más de lo que tienen todavía. Y aquí sale una persona que se derrumba. ¡Ay, ay, ay! Ahí, que sale derrumbado y no sale como... ¿Cuál es la persona que se derrumba? ¿Cuál? Bueno, imagino que la persona que está de frente. ¿Cuál es la carta que te muestra eso? ¡Esto! Esto no me indica nada. ¿Será la golpe? Bueno, puede ser... ¿Será Peláez? De ahí sale una persona dándole espalda y no sale de frente. Vamos a ver qué le depara a las Chivas. ¡Ok! Vámonos con las... Aquí están todas las... La otra cara de la moneda. Mira, triunfo, éxito. Mira estas cartas. Me encanta. ¡Eso es un único triunfo! Mucho triunfo. Mira, aquí salen las copas del triunfo y de éxito. ¡Uy! Las copas. De triunfo y éxito, te lo digo ya. Pero... Pero apenas estamos en la jornada 7. Bueno, pero... Bueno, mira, aquí sale muy positiva todas sus cartas. Más sin embargo, si vemos el lado contrario, las Américas no salen tan bien afectadas. Mira, aquí sale la torre como que se derrumba. Esa persona que te dice la golpe sale muy, muy mal afectada. Ah, no, pero ya le pusiste el nombre todo tuyo. Yo dije que podía hacer la golpe. No, pero no. Pero míralo aquí. Míralo aquí, ¿dónde sale? Le viene el clásico joven ante Cruz Azul. Bueno, ahí vienen muchas cosas que van pasando, pero ellos tienen que trabajar muy fuertemente. Mira, mira todas las... Señores, miren. Todas las cartas que le salen. Lamentablemente, no son positivas a las Américas. ¿No se augura un buen futuro para las águilas de la América? La verdad es que no. Aunque debería ser astrológicamente, ellos son del signo de Libra, debería ser un año positivo, ya que Júpiter, que es el planeta de la suerte, la expansión, está con ellos. Pero creo que la mala vibra la tiene ese señor. Yo soy ellos, mira, lo hago para afuera. Sáquenlo. Alí, ¿cómo? La golpe no tiene buena vibra. ¿No tiene buena vibra? No. Pero a él siempre le encanta la cábala. Bueno. Personalmente. Ah, ayer saludó a Matías Salmeida antes del juego. ¿Pudo haber ocasionado la derrota? Pero yo siento, y te lo voy a decir aquí, siento que hay algo con él, de santería, de cosas así, y por eso que él cree mucho en eso, y él ha hecho cosas que no debe. Algunas veces cuando tú te pones a hacer cosas que no sabes, y hay algo hasta incluso con la santa muerte. Ay, no, cancelado, niño. ¿Cómo voy a dejar de decir eso? Bueno, te estoy hablando de las cosas que veo que él hace. Ese señor.